Ya llega la Navidad A todos trae alegría y para mi soledad Tristeza y melancolía Para todos este día es de fiesta y de placer Pero para el alma mía es solo de padecer Pero para el alma mía es solo de padecer Mientras todos a mi lado Alegres veo pasar Yo busco desesperado Con llanto el dolor calmar Es que en Navidad recuerdo A una mujer que adoré Y en el dolor yo me pierdo Porque me dejó y se fue Y en el dolor yo me pierdo Porque me dejó y se fue Mientras todos a mi lado Alegres veo pasar Yo busco desesperado Con llanto el dolor calmar Es que en Navidad recuerdo A una mujer que adoré Y en el dolor yo me pierdo Porque me dejó y se fue Y en el dolor yo me pierdo Porque me dejó y se fue Y en el dolor yo me pierdo Y en el dolor yo me pierdo